El polémico ministro de desregulación del Estado, Federico Stolzenegger, que tiene casi todo su dinero en cuentas bancarias en el extranjero, aseguró ante empresarios en un almuerzo de la Fundación Mediterránea que la obra pública no vuelve más. Argumentó en el manejo poco claro de los fondos destinados a ese fin. Puso como ejemplo que existía un préstamo de organismos multilaterales por mil millones de dólares para hacer alcantarillas. Había un grupo de funcionarios que iban vendiendo las obras por los municipios y las provincias. Era un mecanismo de corrupción y sometimiento político. De cumplirse lo que afirmó Stolzenegger, las provincias tendrían que usar sus propios recursos para construir todos sus emprendimientos públicos sin participación de la nación. Entre ellas, Corrientes. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei deberá girarle recursos, como prometió para que le voten la ley bases, y hasta firmar un acuerdo en la casita de Tucumán. Y todo pasa por si no cumple. Igual, Houston, estamos en problemas. Un subcomisario de la policía de Corrientes fue demorado en el paraje Sentinela en la provincia de Misiones. El uniformado Correntino, que circulaba a bordo de un Toyota Etios, transportaba de contrabando 4.000 paquetes de cigarrillos de origen y procedencia extranjera. El procedimiento del Escuadrón Alto Uruguay de Gendarmería Nacional se realizó sobre Ruta 14. El funcionario policial fue identificado como Jesús Ariel S. Actualmente presta servicios en seguridad vía al paso de los libres. Su itinerario era Posadas, Alvear. El avalúo de la carga ascendió a 5.325.800 pesos. Según las pesquisas, el subcomisario llevaba el contrabando por encargo para otro comerciante, ante la posibilidad de no ser revisado por pertenecer a una fuerza de seguridad. Esta vez, la estrategia no funcionó. De Changarín a Millonario, un apostador gollano ganó 1.148.571.927 pesos en el último sorteo del 56, más de 880.000 dólares al cambio del dólar blue de este lunes. La jugada la realizó en la subagencia 020 San Epedito del barrio Itatí de esa localidad, donde habitan personas que conviven entre la pobreza y la indigencia. Fue una de las dos tarjetas ganadoras. Los números del sorteo del domingo 1 de septiembre fueron 0, 9, 34, 19, 28, 25 y 15. En igual local, se dio un premio de 4 millones hace unos años atrás. El año pasado, un correntino de Paso de los Libres había ganado más de 285 millones en el Quiniseis en la modalidad revancha. Y en diciembre de 2021, un vecino también de Goya, se hizo de 514.498.865 pesos, que representaban 1.486.000 dólares de aquel momento. Pablo Leguiza, Blanca Gales y Víctor Jiménez, concejales del bloque PJ en el Consejo Deliberante de Santo Tomé, denunciaron al intendente de esa localidad, José Augusto Suay, por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y peculado. El pedido surge tras la acusación realizada por el vecino, Sergio Gómez, por la creación de una empresa proveedora municipal, que habría generado sobreprecios y el supuesto pedido de coimas a los encargados de la firma, Nery Teis, Carolina Teis, por parte del jefe comunal santotomeño, para otorgarle una concesión de venta de bebidas durante el carnaval. La denuncia también apunta al incumplimiento injustificado y reiterado por el Ejecutivo Municipal sobre la presentación de los balances cuatrimestrales. Los Cediles piden además, que se intime al municipio a presentar facturas y ordenes de pagos consideradas dudosas de los años 2022, 2023 y 2024. Asimismo, exigen que Augusto Suay presente una declaración jurada para acotejar con los bienes adquiridos durante su mandato. Muchos impedidos de informes acerca de las rendiciones de gastos, sobre todo, que tiene que hacer el Ejecutivo Municipal. Otro escándalo con la justicia en Virasoro, un recientemente sentenciado a 18 años de prisión por abuso sexual, denunció que mientras se desarrollaba el proceso en su contra, fue extorsionado y coimeado por el marido de la jueza, que tenía en cargo su causa, y también por un abogado del foro de esa localidad. Mariano Fraimut sostuvo en su denuncia que Walter Horacio Martínez, pareja de la titular del juzgado de garantías de esa localidad, Silvia Erika Benítez y el abogado Claudio Galarza, retiraban pinturas de su local comercial, A y M, mientras se tramitaba el expediente donde lo tenían inculpado. Además, dijo que Martínez le pedía que le transfiera dinero a cuentas de billeteras virtuales, prueba que acreditó con documental que adjuntó en su acusación. Las dádivas que le solicitaban, era bajo la promesa de arreglarle la causa con su conviviente, la jueza Benítez, no muy bien recordada por su actuación en los sonados casos de los hogares de niños y adolescentes María de Nazaret y Rincón de Luz, donde uno de sus internos fue hallado muerto, simulando un suicidio hasta ahora no resuelto. Asimismo, dentro de las promesas, el consorte de la magistrada le puntualizó a Fraimut que le iba a conseguir información del Ministerio Público Fiscal porque tenía contactos con esa institución de la justicia. Su padre, Rubén Enrique Fraimut, presentó una nota ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Rey Vásquez, para ponerle en conocimiento, y también adjuntándoles en sobrecerrado, las pruebas de la posible extorsión en nombre de una magistrada del Poder Judicial de la provincia. Walter Martínez, trabaja en el área de la Secretaría de Gobierno en la Municipalidad de Virazoro, que está a cargo de Sergio Rodas. El municipio es actualmente administrado por Emiliano Fernández, quien busca postularse a la Gobernación de Corrientes. Por las calles de la Comuna Yerbatera, se instaló la versión que este modus operandi de Coimeo ya existe hace tiempo. No es la primera vez que se habla de cobros externos, ofreciendo servicios para cambiar el rumbo de una causa o alivianar la carga penal a través de tráfico de influencias en la justicia de Corrientes. Más aún, aunque este no es el caso, si los involucrados pertenecen al poder político. Este martes habrá una mínima de 14 grados y una máxima de 26. Podrían aparecer algunas nubes dispersas. Excelente clima en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B100.7 todas las tardes, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas, actividad deportiva. Toda la información detallada y precisa del mundo del deporte, local, nacional e internacional.